Los niños y los niños que son fundamentales, importantes, obviamente, protagonistas. Porque claro, uno dice, el niño, tú haz. Bueno, el niño hay que preguntarle, también tenemos que estar al tanto de cómo se está sintiendo. Hay que validar lo que sienten nuestros hijos. O sea, el tema de estar en casa y con toda esta crisis... A ver, los chicos están viviendo esto de manera muy intensa. Cuando te digo los niños, un niño de... bueno, un chico de 6, 7, 8, también, un adolescente también lo está viviendo. Todos desde su sentir, desde su mundo, desde el mundo de esa edad en la que se manejan. Y los niñitos, no sé, un niño de 3, de 2, también están vibrando esto, que es una energía densa. O sea, a ver, el niño ve caras de preocupación en la casa. El niño ve, nota que ya no puede visitar a sus abuelos, ni sus abuelos lo visitan. El niño ve, de pronto el papá ya no va, porque no puede ir, porque está trabajando y no puede, para no generar algún contagio. Ahora ya no se vincula con su familia. El niño ya no puede ir al parque. El niño ya no sale a jugar pelotas. Es complicado para el chico. Y necesitamos preguntarles, creo yo, como papá, cómo se sienten, qué sienten, aterrizar esta figura que se está viviendo ahorita, porque si no queda en el aire. Es necesario lograr que nuestros hijos verbalicen esto. Yo el sábado, por ejemplo, con mis hijos me puse a dibujar el coronavirus. Entonces, ¿cómo es este...? Y me hicieron un dibujo de un monstruo y a partir de eso, ya, ¿qué vamos a hacer? Para bajar la tensión, porque es esta cosa amenazante. Para un niño, en su mundo interior, debe ser yuca. Sí, miren, sí es pesado para nosotros. ¿Cómo hacemos para liberar esa carga en nuestros niños? También se estresan, ¿no? La ansiedad, el estrés durante la cuarentena, en el caso de los niñitos. Bueno, estoy con Lorena Pastor, psicóloga, psicoterapeuta. Lorena, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pablo. Bienvenida, gracias. ¿Cómo hacemos? ¿Qué herramientas nos puedes dar? ¿Qué consejos para poder sostener a nuestros hijos? Yo creo que lo primero es validar que ellos también sienten. O sea, mirarlos como... No es que porque sean niñitos así no tienen ni voz ni voto, no. Ellos también están sintiendo. Ah, no, definitivamente sí. Los niños no solamente están sintiendo lo que está ocurriendo, sino también están percibiendo las emociones de sus padres y se contagian por estas emociones. Y ven a los papás preocupados, ellos también se preocupan, si el papá está triste o la mamá está triste, ellos también se sienten tristes. De hecho, una recomendación importante es hablar con los niños sobre sus emociones, sobre lo que los padres sienten, sobre lo que ellos sienten, y sobre un poco lo que se está viviendo, obviamente teniendo en cuenta la cronológica del niño, ¿no? Como decía, que dibujaste con tus hijos, hay niños con los que tendremos que dibujar, con otros podemos sentarnos a conversar de forma más realista. Claro. Siempre tratando de transmitir calma, siempre tratando de dar mensajes positivos, de esperanza, ¿no? Y tratar de no engañar a los hijos también. No hay que negar como padres nuestro estado emocional. Si nosotros nos sentimos angustiados o un poco tristes por la situación, también decirlo, porque los niños lo están percibiendo y se están dando cuenta que algo está pasando y se dan cuenta cuando los padres sienten. Entonces creo que lo que es peor hacer es engañar al niño o hacerle creer que nosotros como papás no sentimos emociones. Hay que saber la forma en cómo se nos transmitimos, eso sí es importante. Otra cosa importante también es evitar que el niño esté expuesto a los problemas entre los padres. Porque ahora que todos están en casa, no nos damos cuenta como papás que los niños están muy atentos, algunos quieren estar detrás de los padres y siempre ven algún pleito, notan alguna subida de tono y sienten ese estrés que los padres transmiten en sus conversaciones entre ellos, entre los propios padres, entre las llamadas de atención cuando el niño no hace lo que ellos quieren. Entonces los chicos están expuestos a todo lo que ocurre dentro del hogar y eso hay que tenerlo claro como padres, que estamos siendo observados, estamos siendo copiados y que siempre somos ejemplos permanentes para ellos. También hay que tratar de evitar que el niño tenga contacto con información para la cual no está preparada. Niños muy pequeños no pueden estar viendo las noticias, no pueden estar viendo o no pueden estar recibiendo información porque los padres no se dan cuenta o lo mencionaron delante de ellos, que no están ellos capacitados para entender. Y que sin querer a veces pueden inclusive malentenderlo y sentí esa ansiedad porque entendieron mal el mensaje o porque era algo que no estaban listos para entender o porque además era algo que iba a reforzar su ansiedad. Entonces, cuidado con el contenido, los contenidos que tratamos con nuestros hijos. Hay que ayudarlos a expresar sus emociones, hay que darnos tiempo como padres para escuchar a nuestros hijos. Ahora que tenemos más tiempo, hay que sentarnos, hay que validar sus emociones, hay que escucharlos con claridad y hay que darles tiempos de calidad. El niño se da cuenta cuando el papá no está escuchando, cuando está con un articular o cuando está con la cabeza en otro lado. Es importante que se sientan escuchados, que se sientan entendidos y comprendidos en esta etapa que están viviendo y que se sientan apoyados también, sobre todo, ¿no? Yo, otra cosita, perdóname, Lorena, algo que me parece también importante, seguro lo vas a decir más adelante porque no quería dejarlo pasar, es flexibilizar un poco los espacios, ¿no? O sea, la casa se ha convertido hoy, o viene siendo en estos días, en el universo del niño. Bueno, de manera tal que, y no es el hogar necesariamente de los mundos el más lúdico, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, de pronto los padres necesitaremos habilitar un área, y cuando te digo habilitar es simplemente, no sé, en la sala, ahora ya no será la sala, pues ahora será un lugar multiusos. Entonces, necesito quitar todos mis adornitos sagrados, que creo que son, que si se rompen son lo máximo, o las cosas peligrosas para mis hijos, elementos peligrosos para mis hijos, y convertir ese espacio en un lugar multiusos, un espacio también donde ellos puedan jugar. Exacto. Hay que adaptar nuevos espacios dentro de casa. De hecho, hay algunos espacios que se mantienen igual como el cuarto de niños o el cuarto de juegos. Correcto. Pero sí, como los niños ya están todo el tiempo ahí, hay que, de repente, guardar algunos objetos que puedan romperse, si el niño agarra una pelota. Hay que poner límites dentro, o sea, con qué objetos el niño puede jugar en determinados lugares, y en dónde hay objetos que se puedan romper o que son valiosos. Claro. Y para eso es importante determinar horarios. El niño tiene que tener un horario y tiene que tener rutinas nuevas. Y dentro de las rutinas están los nuevos espacios que mencionas, ¿no? El nuevo cuarto de juegos. Este lugar va a ser, por ejemplo, para los juegos de mesa. Si queremos hacer más actividad, tendremos ese otro espacio. Y si no hay en la casa, ahora vas a tener la posibilidad de salir una hora a tomar aire puro y a poder ir, de repente, cruzar al parque, ¿no? Y poder relajarse. Pero sí hay que delimitar qué puede usar y qué no puede usar un niño dentro de casa. Y en dónde también participamos dentro del niño y en qué lugares él tiene que aprender también a jugar solo, ¿no? O de pronto aflojar ciertas zonas también, ¿no? No sé, yo voy a tomar como ejemplo, no sé si será bueno o malo, pero lo que yo veo que se está haciendo en casa de mis hijos y me encanta, y yo lo avalé. Y es este, la mamá me dice, hijos, me dice, mira, he habilitado esta pared en la cocina para que pinten. Ya está. Porque están locasos. Y ya, entonces, ¿con qué pinten esta pared? Yo no me voy a morir. O sea, luego la pintaré de nuevo, finalmente. ¿No? Versus la casa no es un campo, un lienzo donde puedes pintar por todos lados. No, vamos a pintar esta pared nomás. Y es como el recreo para mis hijos, entrar a la cocina y tienen esa pared grande donde pintan. Y bueno, flexibilizas un poco porque deben estar bien pasados de vueltas nuestros hijos. Sí, hay que flexibilizar, sí, un poco, pero también mantener ciertas reglas y ciertos límites. Claro, porque que la cocina sea relajada, la pared, no significa, pues, que vas a jugar en la mesa a la hora que almuerzas. Por ejemplo, eso no, ¿no? Exacto, exacto. Tienen que ver reglas dentro de casa y muchos padres a veces, lo que veo que está pasando últimamente es que como los padres sienten la ansiedad de sus hijos y saben que están estresados, a veces tienden a aflojar demasiado, ¿no? Y a relajarse y a permitir que las cosas que antes no estaban permitidas. Y está mal si ya partimos por adoptar un inadecuado estilo de crianza, ¿no? Si ya no volvemos en padres muy prevencivos. No, no, no. O no volvemos en padres extremadamente autoritarios. Tenemos que tratar de mantener un punto medio y en ese punto medio también podemos considerar un poco la flexibilización que decía, ¿no? Eso sí es definitivamente. Y también hay que ser muy creativos como padres. Hay un montón de actividades que podemos encontrar en Internet con materiales inclusive que sean desechables, ¿no? Que podamos reciclar inclusive, podemos hacer que el niño construya, podemos encontrar ideas también con Internet para generar nuevas actividades con nuestros hijos. Podemos improvisar una pizarra, como decía, dentro de la cocina o una pared que sea lavable. O tener o conseguir estas pinturas que salen con el agua. O también el niño puede crear viendo modelos en algún video de YouTube. Hay un montón de tutoriales y muchas cosas. Entonces hay que también como papás promover actividades creativas, ¿no? Que también nos involucren a ellos. Porque de paso aprovechamos y pasamos tiempo con nuestros hijos, ¿no? Sí. Envolucrarnos en hacer un postre o preparar un postre. ¿Cómo logro yo detectar, Lorena? Disculpe una vez que te corte, pero no quiero dejar escapar esto antes que termine el programa. ¿Cómo yo logro detectar lo que es ansiedad versus mala crianza? La clásica de los papás, no, han malcriado. Y a lo mejor es un estado de ansiedad. ¿Cómo yo logro darme cuenta que mi hijo está ansioso, estresado? ¿Qué signos puedo rescatar? Claro, hay varios síntomas o varios conductas o varios señales que podemos observar en un niño cuando está ansioso. Una de ellas es que el niño empieza a veces a querer exagerar con la comida o a comer de más o porque está aburrido. También otro síntoma de ansiedad es que el niño tiene dificultades, por ejemplo, para dormir. Empieza a tener dificultades para conciliar el sueño. Muchos se orinan en la cama y también a veces sufren de insomnio, ¿no? Tienen un nivel alto de actividad durante la noche. Otro síntoma de ansiedad también puede ser la irritabilidad. Los niños se tornam irritables, malhumorados, ¿no? Como que te das cuenta que el niño cambia de humor rápido, pasa del llanto a la risa, de la risa al llanto. Se nota como cargado y no sabe, como una bombita que va a explotar, ¿no? Esta irritabilidad sí es perceptible y lamentablemente a veces se manifiesta o se refleja en el mal comportamiento, ¿no? Un niño que presenta mala conducta no necesariamente es un niño que es malcriado, ¿no? Un niño que presenta mala conducta puede ser por múltiples razones. Y una de ellas también puede ser porque es un niño que está más ansioso. Un niño que está ansioso también es un niño que se torna un poco más activo. Se confunde hoy en día la ansiedad con la hiperactividad. El niño ansioso no sabe qué hacer, camina, agarra, sube, baja, está como inquieto todo el tiempo, ¿no? Y este nivel de actividad elevada hace pues que cometa obviamente errores dentro de lo que es la parte conductual, ¿no? Correcto. Otro síntoma también que está muy de la mano con la ansiedad es la tristeza. Los niños después de estados de tensión muy altos, en los que están como nerviosos, tensos, temerosos, pasan a un estado de tristeza también, en que te das cuenta que su ánimo bajó, que nada los motiva, nada los calma. Entonces ahí también tenemos que pensar que ha estado sometido a altos niveles de ansiedad. También los niños ansiosos se vuelven temerosos, de pronto tienen miedo a hacer muchas cosas, quieren que la mamá o el papá lo acompañen para todo, no le dan el famoso mamiti o a veces papiti también ahora que lo estoy llamando. Correcto. Entonces quieren estar pegados a la mamá o pegados al papá y no quieren separarse ni un minuto, se vuelven temerosos, no quieren ir al baño solos, no quieren dormir solos, cuando ya antes lo hacían, ¿no? Hay que comparar mucho lo que antes mi hijo hacía o cómo era con cómo vemos ahora que pueda estar con ansiedad. No hay un montón de cambios evidentes que nos hacen darnos cuenta que, ah, está sometido a un nivel de estrés mayor, ¿no? Y estos son algunos ejemplos nada más, pero hay otros más también. Hay que llevar a que el niño manifieste de alguna manera, que está sintiendo algo que de repente no sabe cómo expresar y que no le puede colocar un nombre. Y nosotros como papás tenemos que llevarlos a decir, sí, estás ansioso, te sientes muy ansioso y es comprensible por este motivo que estamos viviendo, pero bueno, vamos a aprender a manejar tu ansiedad y aprender a que estés más tranquilos y nos vamos a calmar, es una emoción negativa, pero es normal, a todos nos puede pasar. Hay que transmitir esta calma de chicos y conversar mucho con ellos sobre esto. Muy bien, perfecto, Lorena. Muchísimas gracias por atendernos esta tarde. Que te vaya muy bien. Gracias también por la invitación. Gracias. Lorena Pastor, psicóloga, psicoterapeuta, dándonos algunas pautas para manejar, pero primero para reconocer el cuadro de tensión, de ansiedad, de nuestros hijos, de estrés, que de todas maneras en algún momento van a pasar por ahí, me imagino. O van a pasar, no me imagino, sí o sí. Esta es una situación que a cualquiera lo lleva, si a uno como adulto, que técnicamente manejamos o deberíamos manejar mejor nuestras emociones, porque ya estamos entrenados y nos conocemos, no la sabemos hacer. Imagínense un niño que se está conociendo recién, que está experimentando emociones nuevas, sensaciones nuevas. En fin. Bien, y lo otro es...